Muy buenos días parceros y parceras, yo soy Cristian Castro y el día de hoy les traigo un video cortico Cortico, 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 nada más quiero mostrarles aquí pues este jueguito por ahí un parcero no voy a decir quién Me pidió pues que también montara algún jueguito clásico por ahí, entonces por eso traigo este videícito Pues como lo podrán ver ya desde hace un momentico pues es Pac-Man, si o qué, Pac-Man normal para Android No es ningún simulador ni nada por el estilo, es un jueguito que pesa 72 megas nada más En la Play Store lo pueden encontrar por 11.300, 11.400 pesos más o menos Yo voy a dejar el link aquí en la descripción del juego para descarga en la Play Store para el que lo quiera comprar Y también voy a dejar un link de un video mío en el que estoy mostrando una aplicación para juegos gratis En ella, en esta aplicación para juegos gratis que está en mi video pueden encontrar este juego Si o qué, totalmente gratis, sin ningún tipo de problema Todo, todo full Bueno, listo A ver, lo único diferente de este Pac-Man al que nosotros conocemos es que como es en el móvil Entonces se maneja a punta de gestos aquí abajo en el cuadro azul O sea, deslizamos hacia arriba, deslizamos hacia abajo, hacia los lados, hacia el lado que queramos ir Vamos deslizando y ya nos vamos moviendo así por todo el mapa Ay, 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 bueno, vamos A ver, hasta dónde llegamos Nooo, corre, 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 corre Ah, fue puta Bueno, sí, el caso Nada más quería mostrarles así este pequeño video Y ya, listo, eso ha sido todo por hoy Que tengan unos muy buenos días, parceros y parceras I'm, 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 I'm an albatross So 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 Gracias.